¿Tienes que Dios para obligadamente? No, no hubo esa ley Mas sin embargo, en Maraquías Ya se convierte en un mandato de Dios Porque le dijo Vosotros todos Están malditos Sois malditos ¿Y con qué? Con maldición Pero porque me habéis robado Pero y en que te hemos robado Señor A ti, dime en que te hemos robado Si, me han robado Porque ya nos están dando el diezmo O sea, y no hay alimento ¿Dónde? Primera pregunta ¿De quién es el diablo? ¿De la ley o de la gracia? No, es la relación Esto es ponerlo Para cuando lleguen los ateos Para cuando lleguen los sin entendimiento Para la gente que está en beneficio A preguntarle a usted ¿Para qué diablo? ¿Para ser millonario del pastor? No, cabezona El diablo no es para ser millonario del pastor El diablo no es para que haya alimento en la casa ¡Tú eres millonario del pastor! ¡Es para que haya alimento en la casa! ¡Es para que haya alimento en la casa! ¡Es para que haya alimento en la casa!